Música Esta fue la venta de hoy Si no eres de este país, pues estos son nuestros billetes mexicanos Este es de A100, estos son de A50 Bien amigos, y ahora al último arriba Voy a poner estas bolsas Como ven, le ponemos bolsas negras porque Porque estamos convencidos de que son las que repelen más el calor Hola mis amigos, acompáñenme en esta venta, espero que nos vaya bien Como ya vieron en el título, hoy les voy a decir cuánto gana el A2 Don Luis Así es mis amigos, este día vamos a ver cuánto Cuánto gana el A2 Don Luis Como vendedores de helado, no como youtubers En este video les voy a mostrar cuánto gana el A2 Don Luis Como vendedor de helados, no como youtubers En esta ocasión va a ser De cuánto es lo que se gana Trabajando mis amigos, así es como trabajamos Y quiero que veas cuánto Te voy uno de vainilla Con chiquitas y los chocolates ¿De vainilla? ¿De vainilla? ¿De vainilla? ¿Qué me dice que se tiene de vainilla? No ¿Hay uno de queso? ¿O chocolate? Vale ¿Y uno de queso con chocolate? Muy bien ¿Y el de queso? ¿Sí? ¿Y el de queso? Ahí se que le pongo Buenas tardes Buenas tardes ¿Chocolate? ¿Y el de queso? ¿Y el de queso? Muy bien ¿Cuántos van a ser de mango? También de a 10 Tengo de a 10, de a 15 más grandes Muy bien De mango Joder, que te dé la niña No te pierdas ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser de mango? ¿Cuántos van a ser de mango? Sí 400, ¿cuántos van a ser de mango? Muestra la primera venta, mis amigos. ¿A usted? Muestra Que tenga buena tarde, muchas gracias. Vámonos, amigos. Amigos, este video se los hago porque mucha gente me ha preguntado que cuánto se gana, que si se le gana, que cuánto se le invierte. Así que con este video te voy a sacar de dudas. Vamos a decirles a nuestros amigos cuánto ganamos, cuánto invertimos. Y es que la verdad no les habíamos respondido, no les he respondido esos comentarios porque no somos tan detallistas para andar haciendo cuentas de cuánto nos quedó, cuánto vendimos, cuánto... Porque no habíamos puesto atención a eso, pero hoy les vamos a decir cuánto gastamos hasta de gasolina, cuánto es lo que vamos a surtir para reponer el helado que vendimos y cuánto nos quedó de ganancias sobre todo. Así que ojalá nos vaya bien porque, pues, han sido días un poco bajos de venta. Esperemos que hoy se mejore. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. 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 Sí, vaya a los otros. Unos de chocolate de 20. Ah, de 20. Unos de chocolatón. Ya saben nuestros precios, amigos. Ya los hemos subido muchas veces. los vasos de a cómo y de a cómo y de qué número ya se lo saben, pero igual si tienen alguna duda dejen mensaje y les respondo con confianza ese vaso que servía ahorita es de a 20 pesos pero les vuelvo a repetir, nosotros aquí damos barato este no es un lugar turístico esto lo hacemos nada más para pues ahora sí para sobrevivir que con la gracia de Dios nos da para vivir y para vivir bien pero aquí no se puede dar caro tal vez en el lugar donde tú estés ahí sí entonces vas a aprovechar, lo que tiene de malo es que donde hay más economía todos los productos son más caros vamos a continuar como ven ya sabemos dónde están nuestros los clientes y aunque no aunque no salgan de todos modos pasamos y nos paramos un ratito, un minutito si no salen pues continuamos ya comienzan los preparativos de Halloween ya toda la gente tiene esos temas de brujas de vampiros a ver si se toman algunas algunas capturas de Halloween para agrandarlo para que lo vean mira esos cotorritos que están acá vamos para allá hay 3, 4 cotorritos ahí unos tinacos bien chulos ahí mira si nos alcanzas a ver hay como unos 4 o 5 traemos de galleta queso, chocolate vainilla mazapán mango y limón de a 10, 15, 20, 25 traemos en esta presentación morelenas no traemos a 2 sí como ¿de qué le damos? hay galleta queso, chocolate vainilla mazapán mango y limón tenemos en barquillo en presentación de 10 pesos día 20 ¿de vaso o de barquillo? ¿de vaso o de barquillo? de barquillo de 10 pesos sí ¿de barquillo? de a 20 ¿verdad? nada más una bola yo nada más sí ¿el otro igual de una? sí ¿de qué me dijo? ¿de queso? sí ¿le tome chocolate en fresa? chocolate por favor ¿el de usted es de 10 o de 20? igual es de 10 a ver si el señor tuviera los 20 ¿de qué me dijo? Barquillo, ¿verdad? Sí. ¿Vontas de más? Sí. ¿A este qué le ponemos? Igual. Aquí son los 20 que le efectúan. Muchas gracias. A usted. Ese es otro tema, mis amigos. Siempre hay que traer... Siempre hay que traer cambio de sobra porque ahorita nos pagaron con uno de 500. Y vamos empezando prácticamente, vamos saliendo. Lo bueno que mi esposa traía su cartera y ahí trae la feria porque si no, se imaginan, hubiéramos tenido que regalar prácticamente esos 20 pesos. Continuamos a 30. Sí, porque luego no tienen para pagar y le toca a uno dejárselo hasta que se lo paguen después porque no hay quien le deje a uno el billete para que se lo lleve. Bueno, donde ya nos conocen, pues les decimos déjanos el billete y voy a cambiar y ahorita le traigo el cambio. Pero cuando no nos conocen, nos dicen y si no, vuelve. Está uno debajo de la camioneta. Y no la dejo, ¿verdad? Miren, hay un arbolito con bolitas de estas y a mi esposa le encantan. Este es maracuyá. Y ahorita que vi esta tirada, dije, no la dejo. ¿Ya viste para qué sirve el palito que cargo aquí? Ah, bueno. Para que no me lo bajes. Una de limón. Buenas tardes, mi amigo. ¿Qué le damos? ¿Sí? ¿Sí? Tengo vainilla, queso, galleta, chocolate, mango, limón y mazapán. Ya habíamos quitado las de a diez, pero no pudimos, porque en la escuela es lo que más se vende. Fueras de a diez y de a diez, no le digo, pues vamos a seguir vendiendo de a diez. ¿De qué le doy, amigo? ¿De a diez también? Muy bien. ¿De cómo echarme ahí, amigadito? Sí. ¿De qué le doy? Sí. No. Muy bien. Ahí va creciendo la matita de Pinzán ya para este año para el otro se estrena si crecen rápido que tengan buena tarde gracias a ustedes hola nena que te vamos a dar hija buenas tardes no te vayas para allá buenas tardes que le damos tenemos galleta queso, chocolate, vainilla, mazapán mango y limón de galleta ya sabes dónde está la galleta día a día enseñó ¿galleta para galleta? sí sí, sí sí, sí ¿qué es de mazapán? es de mazapán, sí ¿te le pongo chocolate a la de galleta? no, tus hermanos están en la escuela tiene que saber a mazapán porque es de mazapán una a la de galleta la y una a la verdad se me pasa ¿no es de mazapán? sí hacemos pero muy raro Otro de galleta. Sí. Y uno de chocolate. ¡Maya, bájame! Primero te quieres oír y luego te quieres bajar. ¿También le pongo un chocolate de galleta? Sí. ¿Orgíos sus gritotes? De galleta y el otro, ¿de qué? Un 4, ¿verdad? Tenía un 40. ¿A ese también le pongo chocolate, don? Sí. ¿Ya no venden tamales aquí en Floresta? Casi no oigo pasar a su... ¿Es su esposo quién es el que anda en el...? Ah, su sobrino de él. ¿Ah, su sobrino? ¿Ah, su sobrino de él? ¿Ah, su sobrino de él? ¿Eso se puso mal donde alguien niegue de la gripe? ¿Cuál es el que pasó de trabajar? ¿Fue de este viernes? Nosotros... ¿Es un poco que no pasa conmigo? Nosotros vivemos allá por donde vive la abuelita del gordito que andaba antes vendiendo tamales. ¿Sí? De Crisantemo del otro lado. ¿Ah, su sogra de la señora? Ah, su sobrino de él, ¿sí? Sí, es un grato que no pasa conmigo. Es que se puso mal lo que fue, nada más vino... Creo que nada más vino a Marte. Y a mi otro le se fue, pero se fue comprando. Ah. Es que se puso mal lo que ya veis, ¿no? Ah, qué sé. Sí les hacen falta los vendedores. Sí. Sí, pues al gordito se fue al norte. ¿Cuál gordito? ¿El que andaba vendiendo tacos? Sí. Ah. Se fue al norte y pues ya. Ah, qué bueno, ¿no? Pues le va a ir bien porque es chambiador. Sí, sí, pues luego por ahí no lo encontrábamos que andaba vendiendo tacos, pero ya dejamos de verlo. Sí, pues, ¿cómo? No, pues... Está bien tiempo, ¿no? No se vea nada de él, porque ya está en diciembre. Está en diciembre, a principio de diciembre, todo diciembre y enero estuvo perdido. Hasta saldero con el control. ¿Qué bueno en el control? Bueno, ya está bien. Dios lo va a ayudar, es chambiador. Gracias, señora. Qué historias, qué historias. Esta familia vende tamales y los conocemos desde... Aquí tenemos viviendo 20 años y desde entonces los conocemos. Es una familia muy, muy trabajadora. Y todo el que trabaja tiene dinero. En esta vuelta que vamos a dar, hay solamente una niña que nos compra. Nos compra un helado de a 10, y nomás por ese helado de a 10, vamos a dar esta vuelta. Esperemos que ahora sí salga. Y a veces ni sale. Esperemos que ahora sí salga. Espere. Sinceramente muy bien. Espere. Espere. 近o. Espere. 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 Gracias por ver el video 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 Continuamos Gracias por ver el video 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 Amigos Gracias por ver el video 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 ¿De puro mango? De puro mango, mango y limón ¿Te vas a caer con chamoy y miguelito? Sí, oiga, nos tocó este desbaratar ahí donde hacemos la nieve por la... por la fiestecilla que ya me había dicho mi chavo que lo apoyáramos con la comida y este y el domingo pues ya no tuvimos chance de acomodar nada y hasta ayer me puse y descombré todo y y allí curándonosla y este queriendo y no queriendo pues ya acomodé todo es que donde pico el hielo ahí acomodamos para hacer los tacos si así que pues hasta que arreglé otra vez todo no, porque ahí estuvo bien no, porque llegamos a aprender y dije no, ahí está mi papá yo ahorita curándose las que he acostado ahí, echándose unos bociones, algunas cosas pues no, no bociones, no, que pasó lo que pasa es que si nos nos desvelamos, ya nos acostamos hasta como yo nos metimos como a las 3 de la mañana si, tengo unos vecinos ahí que se quedan hasta que se termina todo y yo pues me tengo que quedar esperarlos para meter todo porque lo lo hacemos ahí enfrente de un patiecito enfrente del área verde pues ahí y así hasta que guardamos todo si no, pero ya andamos al tiro tocallito ya de aquí para adelante ya no va a haber fallas no, no hay falla es un bebé es un pequeño no, el perrito tiene que comer de su lado sin presión sin presión la presión era otro día lástima lástima que no son muy seguidos no, pues déjale seguimos tocallito gracias ya ahí va si queríamos hola, buenas tardes buenas tardes amigo buenas tardes de que te la damos tengo vainita, queso, galleta, chocolate, mango, limón y mazapán ¿qué te quiero de chocolate? ¿de aco? ¿de aco? ¿de 10, 15, 20? ¿de 10? ¿chocolate? sí, ¿cómo no? para que le convenga la agitada ¿te lo puedo combinar con otro? ¿quieres nada más chocolate o te le pongo de otro? ¿de este chocolate? nada más, muy bien ¿te le pongo arriba chocolate o sí solito? ¿chocolate jersey? chispitas que se vea bonito ¿algo más amigo? muy bien no, de verdad aquí tiene muchas gracias gracias a ustedes hay un parquecito bien bonito allá por la salida a la última calle en Labrel que tiene una andadora así bonito de pavimento allá allá llevamos nosotros a la nietecilla porque le gusta mucho andar en bicicleta y aquí pues no se puede pero allá sí está chido le digo a ella que sí, luego la llevo para allá lo que pasa es que a veces no me da tiempo por el trabajo sí, claro pero pues sí sí, está bueno a ustedes que tengan buena tarde ya fue todo ¿verdad? pues amigos aquí en este fraccionamiento ya fue todo, ya nada más nos queda la escuela, esperemos que la escuela nos vaya bien y voy a ver si puedo tomar unas fotos, si no pues este fue el recorrido, la verdad fue muy poquito lo que vendimos pero pues ya me comprometí con ustedes de subirles el video, espero espero que sea algo la venta de todos, de cualquier manera vendimos, pero no como yo quería para para subirles un video y que se emocionara espero que no digan no, yo con eso no me mantengo pero pues hay días buenos y días malos y pues este fue un día, no malo, pero no fue un día de una venta muy buena así que pues gracias por quedarse hasta el final no me despido, voy a subir otras fotos y otros cortes de este en este mismo video para que vean la venta como está así es como le batallamos, así es como platicamos, así es como chismeamos y pues así es como nos divertimos trabajando vamos a continuar amigos pues bien amigos ya regresamos de la venta este pues la verdad no estuvo muy muy buena pero no estuvo mala vendimos 650 pesos más como 50 pesos de moneditas de a peso que esas no las contamos, esas las vamos apartando en un bote para cuando ya tenemos bastante que llenamos el bote ya lo vamos a cambiar y ya son los 4 o 5 mil pesos ya conviene esta fue la venta de hoy si no eres de este país pues estos son nuestros billetes mexicanos este es de a 100, estos son de a 50 aquí voy a dejar la foto por un lado para que los veas más detenidamente las moneditas pues ya las conocen así estuvo la venta mis amigos 650, bueno 700 pesos con las moneditas no estuvo muy buena la venta pero la verdad es que no estuvo mal tampoco es muy buena venta por el rato que salimos y por pues ahorita todas las ventas donde quiera que pregunte uno donde quiera que platique uno con cualquier vendedor todos dicen lo mismo que están las ventas por los suelos entonces pues no podemos exigir más la verdad es son ventas excelentes les digo no son muy muy buenas pero no son malas de aquí vamos a sacar aproximadamente nos gastamos como 40 o 50 pesos de gasolina vamos a compramos la leche para hacer helado mañana que fueron aproximadamente 200 pesos así que la cantidad de helado que vendimos pues han de haber sido como unos 6 o 7 litros aproximadamente entonces pues estuvo bien muchas gracias por acompañarnos mis amigos no dejo el video todo el recorrido porque la verdad hay mucho mucho tramo en ocasiones que recorremos que no vendemos nada ahorita que está flojo y hay poca venta luego recorre uno hasta 10-15 minutos para vender un helado de a 10 y a 15 pesos así que pues no es bueno que suba todo eso en el video pero le subo lo de las ventas que es lo que importa bueno aparte de uno que otro chisme una que otra aventura por ahí en las pláticas y pues hay de todo gracias a dios ahorita no hemos tenido problemas que grabar de que pues no se equivocan o con el cambio luego van a ver en el video como una persona nos paga 13 helados diarias con uno de a 500 que hay que darle 470 de cambios entonces gracias a dios mi esposa llevaba la cartera y y logro a cabalarle el cambio pero en ocasiones va uno saliendo y no lleva a uno bueno nosotros nos llevamos 100 pesos de monedas de cambio pero en ocasiones va uno saliendo y y la gente no le dice a uno trae cambio sino que primero pide y ya después pues tu veras como le haces para cabalarle el cambio o te quedan a deber esos 30 pesos hasta aquí la gente si paga hasta eso que si paga nosotros en cuando hay casos así les les hemos dejado la cantidad que sea a veces son 30, 40, 50, 80 y siempre nos pagan aunque se tarde pero siempre nos pagan así que este en ese aspecto no tenemos ningún problema pero luego hay gente que que se hace la disimulada y ya no te vuelve a comprar o tarda mucho para comprarte entonces ahí está el problema que si no tienes para darle cambio y hay gente que no te deja el billete para que vayas a cambiar porque porque lo primero que te dicen es y si no vuelve a pesar de que vivemos aquí en el mismo fraccionamiento y y la mayoría de la gente los conoce no toda la gente los conoce o es sangrona o es desconfiada porque en ocasiones así me han dicho y si no regresa y este ni modo de decirle pues ahí les dejo la moto con los helados en lo que vengo yo también voy a decir y que tal si me la roba y así les he dicho pero no pues gracias a Dios llevábamos cambio así que siempre hay que andar prevenidos con el cambio mis amigos bendiciones para todos mi esposa está por allá muy muy cómoda que no se va a despedir verdad hija jajaja si acabamos de llegar de vender y la verdad se cansa uno más cuando hay poca venta que cuando que cuando hay mucha venta porque cuando hay mucha venta andas activo andas despachando andas movido y se pasa el tiempo rápido y bueno yo siento que me canso menos y cuando hay poca venta pues gasta uno más gasolina ando uno más recorre uno más calles y la verdad yo siento que me canso más pero bueno ya se llegarán mejores tiempos y espero para entonces subirles otro video con con otra con otro tipo de ganancia y decirles pues hoy me quedo tanto me quedo tanto como ven pues hoy libres nos quedan como unos cuatrocientos cincuenta pesos que para comer son excelentes es mucho más de lo que nos gastamos nosotros aquí en una familia para comer bien se gasta tal vez doscientos pues si doscientos o menos de doscientos para comer bien me estoy refiriendo a a carnita pollo viste no se lo que quieran comer pero eso es aproximado lo que se gasta una familia mexicana para comer bien doscientos pesitos así que mis amigos bendiciones para todos nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por compartir por acompañarnos por darme me gusta y por seguirse suscribiendo bendiciones con la señora con la señora Gracias.